Muy buenas, ayer la lié bastante publicando un vídeo sobre la reacción a las nuevas guías de Android que resultaron no ser las nuevas guías de Android. Así que en este vídeo vengo a resarcirme, a volver a revisar las que realmente son las nuevas guías Android pero antes déjame que te cuente qué pasó. Si viste el vídeo anterior en el que te comentaba que había salido este tuit el martes donde Manuel Vivo nos anunciaba que se habían lanzado las nuevas guías de desarrollo Android bueno pues yo entré en el blog y os comenté pues que aquí en el blog post se indicaba pues un pequeño resumen de lo que se comentaba de la actualización de las guías y le di al revamp guide to app architecture que es donde podíamos ver la guía de arquitecturas. ¿Qué ocurrió? Que se me lanzó en español y dije bueno vamos a verlo en español porque así a mí me cuesta menos iros comentando sobre la marcha lo que pone en el texto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la guía en español todavía no está actualizada. La única forma que tenemos de ver la guía actualizada es poniéndolo en inglés. Así que volvemos al punto de partida. Si viste el vídeo anterior no te preocupes porque muchos de los conceptos siguen teniendo mucho sentido hoy en día y verás que intuyo porque no la he leído todavía como una ampliación de lo que teníamos en la guía anterior sobre todo enfocándose en ciertos puntos específicos en los que antes se dejaba mucha más apertura. Pero te animo a que te quedes, a que le eches un vistazo porque hay partes en las que son mucho más concretos en cómo recomiendan que nos enfoquemos. Por lo que he visto así por encima sospecho que nos van a dar más ideas de cómo organizar la UI. Trataremos sobre Jetpack Compose también que en la guía anterior no se mencionaba. Veremos también cómo gestionar el modelo. Todo eso que me preguntabais sobre si el dominio es opcional o no creo que aquí también se introduce un poco más. Así que si te parece vamos a empezar a leerla y la vamos comentando. Aquí tenemos la guía para la arquitectura de aplicaciones y nos comenta que una aplicación habitual de Android contiene componentes de aplicación como Activities, Fragments, Services, Content Providers y Broadcast Receivers y que declaras la mayoría de estos componentes de aplicación en el manifesto. Entonces el sistema operativo utiliza este archivo para decidir cómo integrar tu aplicación con la experiencia completa o con toda la experiencia en global del sistema operativo. Y dado que una aplicación de Android típica podría contener múltiples componentes y que los usuarios a menudo interactúan con múltiples aplicaciones en un corto periodo de tiempo las aplicaciones necesitan adaptarse a diferentes tipos de workflows y de tareas. También explican aquí que hay que tener en cuenta que los dispositivos móviles están muy ajustados en cuanto a recursos. Así que en cualquier momento el sistema operativo puede matar algunos de los procesos de la aplicación para hacer espacio para nuevos. Esto hace que una aplicación Android tenga que plantearse ciertas problemáticas que no tenemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una aplicación de escritorio o incluso en una aplicación web. Dado a estas restricciones en el entorno, nos indica que ya que estos eventos no están en nuestro control pues que deberíamos mantener en memoria, que no deberíamos mantener en memoria nada de información del estado o de los datos. Entonces, en cuanto a los principios comunes de arquitectura, aquí nos indica que si no debemos utilizar los componentes de la aplicación para almacenar datos y estado, que cómo deberíamos hacerlo. Y que según las aplicaciones que tienen tamaño, es importante definir una arquitectura que permita a la aplicación escalar. Una arquitectura de aplicación define los límites entre las partes de la aplicación y las responsabilidades que cada parte debería tener. Y para conseguir las necesidades mencionadas arriba, pues que deberíamos diseñar la aplicación para seguir unos pequeños principios específicos. La separación de responsabilidades que nos dice que cada componente debería hacer su propio trabajo y no mezclar responsabilidades en distintos componentes. Por ejemplo, las activities y los fragments o cualquier componente del sistema debería exclusivamente ser el puente entre el sistema operativo y nuestro código en vez de incluir mucho código dentro de ellos. Esto se habla bastante en el resto de la guía, si es parecida a la anterior, así que no voy a entrar muy a fondo. Por otro lado, nos indica que dirijamos la UI mediante modelos de datos. Otro principio importante que deberías tener en cuenta es que los modelos de datos sean los que representen la UI y que preferiblemente sean modelos persistentes. Los modelos de datos representan los datos de una aplicación. Son diferentes de los elementos de UI y otros componentes en tu aplicación y esto significa que no están atados a la UI y al ciclo de vida de los componentes, pero que serán destruidos cuando el sistema operativo decida eliminar el proceso de aplicación de la memoria. Y por tanto, son ideales los modelos persistentes, porque así tus usuarios no pierden datos si el sistema de Android destruye la aplicación y que la app continuará funcionando en el caso de que haya problemas de conexión o que la conexión no esté disponible. Entonces, en cuanto a la arquitectura de aplicación recomendada, aquí vamos a ver que esta guía es relativamente corta porque luego tenemos varias secciones en las que se nos profundiza en cada uno de ellos. Así que vamos a ver así a un nivel general cada una de las capas que nos recomiendan tener en nuestra aplicación y luego entraremos en cada una de ellas. En cuanto a la arquitectura recomendada, nos dicen que consideremos al menos dos capas. La capa de UI, que muestra los datos de aplicación en la pantalla, y la capa de datos, que es la que contiene la lógica de negocio y expone los datos de aplicación. Nos indican que podemos añadir una capa adicional llamada la capa de dominio para simplificar y reutilizar las interacciones entre la UI y las capas de datos. Esto es una forma muy, muy simplificada de Clean Architecture. De hecho, si quitamos la capa de datos, ya sería un poco peligroso denominarlo Clean Architecture, pero si ya conoces ese concepto, que sepas que esto al final está muy basado en todo eso porque es un poco lo que se ha ido desarrollando y lo que se ha ido explicando a lo largo de toda la historia del desarrollo Android, especialmente en los últimos años. Entonces, vamos a ver qué es esta capa de UI. La capa de UI, te lo puedes imaginar, ¿no? La capa de UI o capa de presentación sirve para mostrar los datos de aplicación en la pantalla. Cuando los datos cambian, ya sea debido a la interacción del usuario o un input externo, por ejemplo, una respuesta de red o cualquier cosa así, la UI se debería actualizar para reflejar los cambios. La capa de UI está hecha de dos elementos. Los elementos de UI que renderizan los datos en la pantalla, que puedes construir estos elementos utilizando las vistas clásicas o las funciones de Jetpack Compose. Y los Stateholders. Los Stateholders permiten almacenar datos, exponerlos a la UI y manejar la lógica. Si estos Stateholders solo gestionan lógica de UI, se denominan Stateholders como tal y permanecen en la capa de UI. Y si estos Stateholders solo gestionan UI, entonces se denominan normalmente Stateholders. Si utiliza esa palabra, mantienen esos datos de UI, los exponen y permiten extraer toda esa lógica de UI para que las partes que se dedican a pintar solo pinten y no tengan lógica extra. Y si esta lógica va más allá y necesita comunicarse con las otras capas, la capa de datos o la capa de dominio si existe, entonces solemos utilizar para eso un ViewModel. El ViewModel al final es un caso especial de Stateholders. Y esto en Jetpack Compose se ve incluso más claro que con el sistema clásico de vistas, donde en Jetpack Compose el problema que tenemos es que tenemos mucha lógica de UI y por tanto tenemos que extraerla a ciertos componentes, ya que los componentes al ser stateless normalmente no gestionan su propio estado, no gestionan las modificaciones de estado y por tanto necesitamos hacer todo eso en otro sitio. En el sistema clásico de vistas normalmente no nos hemos visto tan obligados a hacerlo, pero con algunas de las cosas que incluye esta guía que he ido leyendo por ahí en algunos tweets, etc., sospecho que también nos van a recomendar utilizarlos para las vistas clásicas, así que vamos a seguir leyendo y veremos un poco qué más nos cuentan. Luego tenemos aquí el enlace a la página de la capa de UI, que ahora lo veremos. La capa de datos de una aplicación contiene la lógica de negocio y la lógica de negocio es lo que nos da valor a la aplicación. Está hecho de las reglas que determinan cómo nuestra app crea, almacena y cambia datos. Es decir, la capa de datos es la que nos permite acceder a los datos, normalmente si tenemos una arquitectura clean, puede ser que existan dos capas para esto, la que lleve la lógica de negocio a lo mejor sería una capa más de dominio, mientras que la de los datos se encargarían exclusivamente de acceder a los endpoints, a las bases de datos, a los sensores, etc. La capa de datos está hecha de repositorios que cada uno puede contener de cero a muchos data sources, es decir, puede tener cero o varias fuentes de datos. Lo de cero no sé si nos pondrán algún ejemplo ahora, yo tampoco lo termino de ver del todo claro, pero ahora espero que nos expliquen un poco más en el detalle de esta capa. Deberías crear un repositorio para cada tipo diferente de datos que manejes en la aplicación. Por ejemplo, podrías crear un movie repository para cargar información relacionada con movies, con películas, vamos, o a payments repository para gestionar los pagos. Las clases de repositorios son responsables de las siguientes tareas, exponer datos al resto de la aplicación, centralizar cambios en los datos, resolver conflictos entre múltiples fuentes de datos, abstraer fuentes de datos del resto de la aplicación y contener la lógica de negocio. Cada clase de data source o de fuente de datos debería tener la responsabilidad de trabajar con una única fuente de datos, que puede ser un archivo, una fuente de red, una base de datos local. Las clases de data source son el puente entre la aplicación y el sistema para operaciones de datos. Y luego entraremos aquí para entrar más a fondo. Y luego tenemos la capa de dominio, que nos indica aquí que es una capa opcional, que se coloca entre la UI y la capa de datos. La capa de dominio es la responsable de encapsular lógica de negocio compleja o lógica de negocio simple, que es reutilizada por varios ViewModels. Esta capa es opcional porque no todas las aplicaciones tendrán estos requerimientos. Deberías usarla solo cuando sea necesario, por ejemplo, para manejar complejidad o favorecer la reusabilidad. Las clases en esta capa normalmente son llamadas casos de uso o interactos. Cada caso de uso debería tener una responsabilidad sobre una funcionalidad única. Por ejemplo, tu app podría tener un GetTimeZoneUseCase que múltiples ViewModels podrían utilizar para mostrar un mensaje adecuado en la pantalla relacionado con la zona horaria. Y ahora veremos un poco más sobre esta capa de dominio. Esto en una arquitectura clean, pues si has visto alguno de mis vídeos sobre CleanArchitecture, si no te dejo un enlace aquí abajo con un vídeo donde hice un directo explicando todo sobre CleanArchitecture. Esta capa normalmente se suele llamar casos de uso y exclusivamente tiene los casos de uso. Y luego suele haber otra capa de dominio en la que ya sí que tenemos la lógica de negocio. Y por supuesto otra de data donde tenemos los repositorios. Esto, bueno, es un poco más simplificado porque al final esta guía está pensada para gente que está entrando en el mundo de las arquitecturas y quiere hacer algo sencillo, pero cada vez también le provea de cierta flexibilidad y de cierta potencia. Y la verdad que para casos simples y para aplicaciones simples está muy bien esta aproximación. Incluso lo de eliminar la capa de dominio o la capa de los casos de uso en aplicaciones muy sencillas, pues también puede tener sentido. Para gestionar las dependencias entre componentes, aquí nos recomiendan seguir uno de los dos patrones de diseño que nos permiten recuperar dependencias. La inyección de dependencias o el Service Locator. Hay unas pequeñas diferencias entre lo que es un inyector de dependencias y un Service Locator, en lo que no vamos a entrar aquí. En la guía de Android nos recomiendan utilizar la librería de Hilt, que te voy a dejar también un vídeo enlazando a Hilt en la descripción, donde te explico cómo utilizarlo. Seguramente veremos en algunos ejemplos, porque en la guía anterior lo había, algunos ejemplos donde utilizan Hilt. No voy a entrar en ese código porque en el vídeo en el que te comento está explicado bastante a fondo cómo crearte un proyecto y empezar a utilizar Hilt. Y luego en cuanto a buenas prácticas generales, no almacenar datos en los componentes de aplicación, esto ya lo hemos hablado. Reducir las dependencias a las clases de Android, es decir, temas como el contexto o utilizar Toast, lo mejor es abstraerlos y extraerlos de nuestras clases para no acoplarnos lo menos posible al sistema de Android para que luego todo sea mucho más testeable. Crear unos límites o unas fronteras bien definidas de responsabilidad entre los distintos módulos, exponer lo mínimo posible de cada módulo, de tal forma que no nos sintamos tentados a crear atajos para exponer la implementación interna de un módulo y por tanto empezar a romper un poco esa estructura, esa arquitectura que hemos creado. Aquí nos indica también que nos enfoquemos en lo que hace realmente diferente a nuestra aplicación y no reinventemos la rueda, que ya existen los architecture components para crear nuestra arquitectura, existe room para crear la base de datos, que en vez de andar reinventando la rueda sobre todo eso, pues que utilicemos las herramientas que se nos proveen y nos centremos en hacer que nuestra aplicación se distinga de la competencia en la parte más importante que es en la de funcionalidad, la de interacción, etc. Considera cómo hacer cada parte de tu aplicación testable de forma aislada, por ejemplo teniendo un API bien definido, que recupere datos de red y que haga más fácil testear el módulo que persiste los datos en una base de datos local. Si mezclas lógica estas dos cosas, pues luego no las vas a poder separar y testear de forma independiente. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, hay que tenerlo en mente cada vez que creamos cada parte de nuestro código, que sean componentes aislados que se puedan testear independientemente de las interacciones que luego tengan con el resto de componentes. Que eso, bueno, también se podrá testear, pero son testes un poco diferentes. Y por último, que persistas tantos datos relevantes y frescos o actualizados como sea posible. Y de esa manera los usuarios pueden disfrutar de la funcionalidad de tu aplicación incluso cuando el dispositivo está en modo offline. Y aquí nos dan una serie de ejemplos que demuestran una buena arquitectura. Así que tenemos el de la app de Google I.O. y varias más que nos informan de cómo, vamos, están estructuradas siguiendo estas reglas. Y en particular Jetnews está implementada utilizando Jetpack Compose. Así que vamos a entrar en la parte de UI. Estaba por aquí. Voy a hacer esto un poco más grande porque seguramente aquí ya tendremos algo de código. Así es. Y bueno, no vamos a entrar otra vez en todo esto. El papel de la UI es mostrar información de datos de aplicación en la pantalla y por tanto también servir como el primer punto de interacción con el usuario. Sin embargo, la información que recibimos de los datos de aplicación normalmente es diferente, tiene un diferente formato a la información que necesitamos mostrar. Puede ser que solo necesitemos parte de los datos o que necesitemos juntar dos datos diferentes o dos fuentes de datos diferentes para mostrar solo la información relevante al usuario. Así que independientemente de la lógica que apliques, necesitas pasar a la UI toda la información que necesita para renderizarse completamente. Aquí nos comentan un caso de estudio básico como la app de Jetnews que la aplicación tiene una pantalla de artículos que presenta artículos disponibles para leer y que también permite a los usuarios registrados marcar artículos para luego poder acceder a ellos. Dado que puede haber un montón de artículos en cualquier momento del tiempo, el lector debería ser capaz de buscar artículos por categorías. En resumen, esta aplicación permite ver artículos disponibles para leer, buscarlos por categoría, iniciar sesión y marcar ciertos artículos y acceder a algunas funcionalidades premium si eres elegible, si se dan las condiciones. Esta sección va a usar este ejemplo como caso de estudio para introducir los principales, los principios de unidireccional data flow y también ilustrar los problemas que estos principios ayudan a solucionar en el contexto de la arquitectura de aplicación. Aquí, cuando hablen de UI, se refiere a activities y fragments como elementos para mostrar datos independientemente de si se usan Vistas o Jepac Compose. Ya que el rol de la capa de datos es mantener y gestionar y proveer acceso a la aplicación de datos, la capa de UI debe seguir los siguientes pasos. Consumir los datos de aplicación y transformarlos en datos de UI. Consumir datos renderizables en UI y transformarlos en elementos de UI para presentárselos al usuario. Y consumir los eventos de entrada de los componentes de UI y reflejar sus efectos en los datos de UI cuando sea necesario. Y, por supuesto, repetir los pasos de 1 a 3 tanto como sea necesario. El resto de la guía muestra cómo implementar una capa de UI que sigue estos pasos. En particular, cubre los siguientes pasos. En particular, cubre lo siguiente. Cómo definir el estado de UI, qué es unidirectional data flow, cómo exponer el estado de UI con tipos de datos observables, te recuerdo con los principios de UDF, unidirectional data flow, y cómo implementar una UI que consuma ese estado de UI. Lo más fundamental es definir el estado de UI. La UI muestra un listado de artículos, y esta información es lo que se representa en el estado de UI. En otras palabras, la UI es lo que el usuario ve. El estado de UI es lo que la app dice que el usuario debería ver. En definitiva, la UI es la representación visual del estado de UI. No tiene mucho más. Consideramos aquí que tenemos una data class que es News UI State, que indica si el usuario ha iniciado sesión, si es premium, los elementos a mostrar y los mensajes para mostrarle al usuario. Por ejemplo, si hay un fallo de red o si hay nuevos artículos para cargar, no sé, cualquier cosa, cualquier información de la que queramos informar al usuario, la tenemos aquí. Y luego, el listado de News Items utiliza también a su vez News Item UI State, que tienen el título, el cuerpo y si está marcado o no. Aquí se nos recomienda que la definición del estado de UI sea inmutable. La inmutabilidad nos garantiza que en cualquier punto el estado va a tener un valor estable y que no se va a poder modificar, sino que lo que está representando la UI es el estado inmutable que le hemos enviado. Si algo se modifica por detrás, ya nos llegará ese nuevo estado, pero no se puede cambiar en un momento en el que no nos lo esperemos y que por tanto eso nos pueda romper la UI. Como resultado de esto, nunca deberías modificar el estado de UI en la UI directamente, a menos que la UI por sí misma sea la única fuente de datos. Que si violamos este principio, pues tendremos múltiples fuentes de verdad o sources of truth al mismo tiempo y por tanto podemos tener inconsistencias de datos. Por ejemplo, si el bookmark del News Item UI State fuera actualizado en la activity, esto estaría compitiendo con la capa de datos como la fuente del estado del bookmark, de si está marcado para leer más adelante o no de un artículo. Imagínate que, por ejemplo, lo cambiamos en la UI y a su vez nos llega información distinta o conflictiva desde el servidor, porque a lo mejor desde otro dispositivo hemos cambiado ese valor también, pues tendríamos dos fuentes de datos, dos sources of truth y no sabríamos cuál es la correcta, cuál es la válida. Por tanto, siempre tenemos que dejar que sea un único punto el que modifique y nos dé la información sobre los datos. En esta guía se siguen convenciones de nombres, donde se nos indica la funcionalidad que hacen más el sufijo UI State, por eso tenemos el News UI State y News Item UI State. Cuanto a la forma de gestionar los estados, se recomienda utilizar Unidirectional Data Flow. La sección anterior establecía que los datos de UI debían ser inmutables, sin embargo, está claro que esos datos tienen que poder modificarse de alguna forma, porque el estado de una aplicación normalmente por esencia es dinámico, si no, no podríamos interactuar con la aplicación, modificar datos, etc. Estas interacciones se pueden beneficiar de un mediador para procesarlas, definiendo la lógica que debe ser aplicada a cada evento y realizando las transformaciones requeridas. Estas interacciones, esta lógica podría ser alojada en la propia UI, pero esto rápidamente puede provocar problemas en cuanto que la UI empiece a crecer, porque se convierte en el poseedor de los datos, productor, transformador y mucho más. Por tanto, necesitaríamos utilizar algún sistema que nos permita abstraer todo eso. Y para ello se utiliza el concepto de Unidirectional Data Flow, donde el flujo de datos solo viaja en una dirección. Para ello, las clases responsables de la producción del estado de UI y que contienen la lógica necesaria para esa tarea son llamados Stateholders. Cuanto que tengamos lógica de UI un poco compleja, debemos extraerla a los Stateholders. Estos Stateholders pueden tener distintos tamaños dependiendo del ámbito de los elementos de UI que manejan, yendo desde un único widget como el botón app bar a una pantalla completa o a un destino de navegación. Es decir, estos Stateholders pueden manejar un simple componente o pueden manejar incluso una pantalla completa. En el último caso, en el caso de que sea una pantalla completa, normalmente se utiliza como Stateholder un ViewModel, aunque dependiendo de los requerimientos, una clase más simple puede ser suficiente. Por ejemplo, en la aplicación de noticias tenemos un NewsViewModel como Stateholder para producir el estado de UI. Normalmente a mí me queda más claro cuándo usar ViewModel o no cuándo se está enlazando con la lógica de datos. Es decir, cuando tenemos que acceder a información que está almacenada en una base de datos o en un servicio, etc. La ventaja del ViewModel es que sobrevive automáticamente a los cambios de configuración. Hay muchas maneras de modelar la codependencia entre la UI y su productor de estado. Sin embargo, la interacción entre la UI y su ViewModel puede ser entendida como un input de eventos y el estado de salida que se genera tras ese evento. Por tanto, tendríamos algo así. Tenemos nuestros elementos de UI que reciben el UI State. Se produce un evento que se le pasa al ViewModel y en función de si esto necesita acceder a la capa de datos para modificar el estado o no, accederá a esa capa de datos, recuperará la información, actualizará el estado de UI y nuevamente los elementos de UI mostrarán este estado actualizado. Si te fijas, el camino es único. No podemos lanzar un evento y que el ViewModel automáticamente se comunique con la UI, sino que lanzamos un evento que actualiza el estado de UI y ese estado es el que luego va a actualizar la UI como tal. Este patrón de Unidirectional Dataflow se llama así porque el estado fluye hacia abajo mientras que los eventos fluyen hacia arriba. Aquí esto explica un poco lo que hemos explicado sobre el gráfico, así que lo vamos a pasar. Y que para pantallas o destinos de navegación el ViewModel trabaja con repositorios o casos de uso, dependiendo si hemos añadido esa capa opcional o no. Y bueno, aquí habla del caso de estudio en particular, que tiene un listado de artículos, que cada uno tiene su información. Entonces en este gráfico se explica este caso particular, el de las noticias. Tenemos la información actual de la aplicación que se le pasa al UI State inicial. Esto es lo que pinta inicialmente la pantalla. Y entonces cuando el usuario marca el artículo, le da al botón de Bookmark para marcarlo como que lo quiere guardar para leer después. Esto informa al ViewModel. El ViewModel da la información a la capa de datos de que se va a cambiar el estado. En la capa de datos es la que persiste ese cambio de estado y por tanto, como este estado ha cambiado, se informa al ViewModel, el UI State se actualiza con ese nuevo estado y por tanto, ese nuevo UI State actualiza la información en la pantalla. Aquí se nos especifica la lógica de negocio, que es lo que haríamos cuando se producen cambios de estado. Como ya se ha mencionado, un ejemplo es marcar un artículo en la aplicación del caso de estudio. Y la lógica de UI o lógica de comportamiento de UI es cómo mostrar los cambios de estado en la pantalla. Por ejemplo, obtener el texto correcto para mostrar en la pantalla usando los recursos de Android, navegar a una pantalla en particular cuando el usuario hace clic en un botón o mostrar un mensaje de usuario en la pantalla usando un Toast o un Snackbar. La lógica de UI, particularmente cuando involucra tipos de UI como el contexto, debería vivir en la UI y no en el ViewModel. Si la UI crece en complejidad y quieres delegar esto a otra clase, te puedes crear una clase simple como un Stateholder. Las clases simples usadas en la UI pueden utilizar las dependencias del SDK de Android porque siguen el ciclo de vida de la UI. Los ViewModels, por el contrario, tienen un ciclo de vida más largo. El por qué usar UDF, pues vamos a pasar muy por encima, pero en realidad es lo que mejor encaja, especialmente con Jetpack Compose, consistencia de datos, de estabilidad y mantenibilidad. Y por otro lado, aquí se nos indica cómo exponer el estado de UI. Después de que definir el estado de UI y determines cómo se gestionará la producción de ese estado, el siguiente paso es presentarlo a la UI. Ya que estamos usando UDF para gestionar la reproducción del estado, puedes considerar que este estado sea un stream, de tal forma que cuando se actualice el estado, automáticamente se informe a la UI y no tengamos que hacerlo de forma activa. En este caso podríamos utilizar o LiveData o StateFlow. Estos tipos también se benefician de tener siempre la última versión del estado de UI cacheado y esto es muy útil porque cuando se producen configuraciones, cambios de configuración, automáticamente podríamos cargar el último valor y no tendríamos que volver a pedirlo a la base de datos, al servidor o donde sea. Si tenéis dudas de cómo se usa esto, pues aquí enlazan a un CodeLab y en varios sitios, por ejemplo, podéis encontrar un vídeo que tengo hecho sobre StateFlow y en lo que lo migro de LiveData a StateFlow. También tengo un vídeo sobre MVVM donde explico cómo funcionan estos LiveData. Así que os voy a dejar esos dos vídeos en la descripción también por si quieres seguir aprendiendo sobre ese tema. En las apps de JPEG Compose también nos indica que podemos utilizar los estados propios de Compose como el MutableStateOff, el SnatchOffFlow para exponer el estado de UI y que tanto StateFlow como LiveData se pueden consumir de forma sencilla con las extensiones apropiadas. En mi formación de ComposeExpert también explico cómo hacer esto. En esa formación, además, te recomiendo que te des de alta la parte gratuita porque tengo más de tres horas de contenido explicando las bases de JPEG Compose. Así que si te interesa el tema, te animo mucho a que vayas a verlo. Aquí también se nos comenta que una forma de crear un string de UI State es exponiendo el string mutable como un string inmutable desde el ViewModel. Bueno, esta es la forma típica de crearnos un StateFlow inmutable para poder modificarlo desde el ViewModel pero que sea inmutable desde fuera. Para modificarlo, lo que hacemos es exponer métodos que lo modifican, pero ya tenemos nosotros el control de ese cambio para llamar a las capas que sea necesario. Por ejemplo, aquí tiene el FetchArticles que, bueno, pues lanza la petición al repositorio y luego actualiza el UI State. ¿Considera adicciones adicionales a tener en cuenta? Pues que el objeto, el estado de UI, debería manejar los estados que están relacionados unos con otros. De esta forma, nos lleva a menores inconsistencias y hace el código más simple de entender. Si expones un listado de elementos de noticias y el número de marcadores en dos strings diferentes, puedes acabar en la situación donde uno se ha actualizado y el otro no. Y cuando usas un único string, ambos elementos están mantenidos al día. Además, alguna lógica de negocio puede requerir la combinación de varias fuentes. Por ejemplo, podrías necesitar mostrar un bookmark solo si el usuario está logueado y si está suscrito al servicio Premium. Entonces, podrías definir un estado de UI como sigue, con un estado y luego, aparte, una función de extensión que nos permite comprobar eso. Si te fijas, uno de los mayores pocos en esta arquitectura es el punto de tener una única fuente de verdad, que no puede haber estados desincronizados en distintos elementos. Y por tanto, el tener una única fuente de verdad, que sea, por ejemplo, la base de datos, y un único string que envíe esa información desde la base de datos a la UI, hace que todo sea muy consistente y que no pueda haber puntos donde tengamos distintos estados para la misma parte de la UI. De hecho, en Jetpack Compose, esto es incluso más eficiente o se vuelve más importante, porque hasta los componentes de UI no confían en su propio estado, sino que se basan en este estado que le estamos pasando. Al ser la mayoría de los componentes stateless, no manejan su estado, como sí que lo hacían las vistas clásicas, y por tanto, tenemos de forma real y de forma veraz un único punto donde tenemos toda la información del estado y de los datos. En cuanto a los estados de UI, ¿qué deberíamos tener? ¿Un único stream o múltiples streams? Es decir, lo que comentaba justo antes, si solo vamos a tener un state flow o un único live data con todo el estado o vamos a tener varios. Esto depende de la situación en la que nos encontremos. La gran ventaja de un único stream es la comodidad y la consistencia de datos. Sin embargo, hay situaciones en las que diferentes streams pueden tener sentido. Por ejemplo, si tenemos tipos de datos que no están relacionados, porque a lo mejor la pantalla tenga dos partes muy diferenciadas que pueden vivir de forma independiente, pues aquí podemos tener dos o varios streams o debido al diffing. ¿Esto qué es? Que cuando nosotros tenemos un estado único, cuando le llega la UI, la UI tiene que ser capaz de saber qué es lo que ha cambiado y qué no para no renderizar la pantalla completa otra vez, sino solo las partes que realmente corresponden. Si no tenemos un mecanismo para hacer este diffing correctamente, entonces casi es mejor tener varios streams y que solo actualice la parte de la UI relacionada con ese stream en particular. Con Jetpack Compose no tenemos problema porque hace el diffing automáticamente, así que podemos tener un único UI State sin problema. Además, aquí nos indica que los flows tienen métodos como Disting Until Change, de tal forma que no nos manden actualizaciones de la UI si realmente no ha cambiado. Para consumir el estado de UI nos indican que debemos utilizar operaciones terminales para observar los datos. Por ejemplo, con Light Data utilizamos Observe y con los flows utilizamos Collect. Y hay que asegurarse siempre de que estamos teniendo el ciclo de UI en consideración. Esto es importante porque la UI no debería estar observando el estado cuando no está mostrándose en pantalla. Dependiendo de qué estamos utilizando, el Light Data lo hace automáticamente y con los flows tenemos que utilizar este tipo de funciones, las de Repeat on Life Cycle. Para mostrar operaciones en progreso, pues se nos indica otro caso específico que nos podemos encontrar, que es cómo representar esto. podemos tener un booleano que luego sea el que indique la presencia o ausencia de un progress bar en la UI. Y para mostrar errores en pantalla debería ser similar a mostrar operaciones en progreso porque son ambos fáciles de representar mediante booleanos. Sin embargo, los errores pueden también incluir un mensaje asociado. Por tanto, mientras que una operación de in progress es o bien está cargando o no está cargando, los estados de errores pueden necesitar ser modelados con clases de datos que almacenen los metadatos apropiados para el contexto del error. Por ejemplo, aquí se usa un identificador y un mensaje y luego tenemos un listado de ese tipo de mensajes dentro del News UI State. Los errores pueden ser entonces presentados por elementos de UI como Snack Bars. Como esto está relacionado con cómo los eventos de UI son producidos y consumidos, deberíamos ver la página de eventos de UI para saber más. Así que la voy a abrir y luego la vamos a leer que esta es otra parte importante y algo que está generando bastante controversia dentro del mundo de Android. En cuanto al threading y la concurrencia, cualquier trabajo que se realice en el ViewModel debería ser seguro frente al hilo main, es decir, seguro llamarlo desde el hilo main porque los datos y las etapas de datos y de dominio son las responsables de mover el trabajo a un hilo diferente. Aquí también hay diferentes vertientes de dónde se debería cambiar el hilo de ejecución, etc. Aquí lo que nos recomiendan es que las capas responsables de moverlo no serían en ningún caso la del ViewModel, sino las de las capas de dominio y las de en todo caso la de datos. Y si un ViewModel necesita realizar operaciones largas, operaciones que vayan a durar mucho, entonces debe ser también responsable de mover esa lógica a un hilo de background. Esto con las corrutinas es muy fácil de hacer y si estamos utilizando Coldin no os recomiendan hacerlo porque los componentes de arquitectura de Jetpack tienen soporte ya para estas corrutinas. Relacionado con la navegación se nos indica que los datos de navegación deberían ser también emisiones de eventos. Por ejemplo, si después de que la clase de Sign-in ViewModel realice ese sign-in, realice el login, entonces el UI State tiene que tener un campo de Sign-in que le permita lanzar esa navegación. La navegación entonces se haría desde la parte de UI. En cuanto a la paginación, tenemos la librería de paginación que se consume desde la UI con un tipo llamado Paging Data. Como Paging Data representa y contiene elementos que pueden cambiar a lo largo del tiempo, en otras palabras, no es un tipo inmutable, no debería ser representado en un estado de UI inmutable. Por el contrario, se debería exponer desde el ViewModel de forma independiente como un stream propio. Y por último, con respecto a las animaciones, para proveer animaciones fluidas, puedes querer esperar a que la segunda pantalla cargue antes de empezar la animación. El framework de Android te permite hacer esto con el Postponenter Transition al Start Postponenter Transition. Estos son detalles que tampoco vamos a entrar más en ellos. Luego sí que tendríamos la parte de eventos de UI que también es una parte relativamente larga. Vamos a mirar un poco por encima. Los eventos de UI son acciones que deberían ser manejados en la capa de UI, ya sea por la UI o por el ViewModel. El caso más típico es el de eventos de usuario. El usuario produce un evento interactuando con la app, por ejemplo, haciendo clic en un botón o haciendo algún gesto y la UI consume esos eventos usando los callbacks como el onclick, como los listeners del onclick, etc. Entonces tenemos la UI, eventos de UI que son las acciones que deberían ser manejadas en la capa de UI y eventos de usuario que se producen cuando el usuario interactúa con la aplicación. El ViewModel normalmente es el responsable de manejar la lógica de negocio para un evento de usuario en particular. El usuario maneja esto normalmente es poniendo funciones que la UI puede llamar. Los eventos de usuario también pueden tener lógica de comportamiento de UI que la UI puede manejar directamente, por ejemplo, navegar a una pantalla diferente o mostrar un snack bar. Mientras que la lógica de negocio se mantiene para la misma aplicación en diferentes plataformas móviles o factores de forma o distintas formas de tamaños de pantalla, la lógica de UI es un detalle de implementación que podría ser diferente entre estos distintos casos. Por tanto, tendremos o la lógica de negocio o la lógica de UI o lógica de comportamiento de UI. Esto ya lo hemos visto antes, no lo vamos a repetir. Entonces, tenemos aquí un árbol de decisiones de quién debería gestionar según lo que se esté haciendo, quién debería gestionar esa interacción. Dónde se origina en el evento, si en la UI o en el ViewModel. Si se origina en el ViewModel, actualizamos el estado de UI, si se origina en la UI, si el evento requiere lógica de UI, entonces se modifica directamente en la UI. Si requiere lógica de negocio, se delega a la capa de negocio mediante el ViewModel. ¿Cómo se manejan estos eventos de usuario? Pues se pueden manejar directamente si esos eventos se relacionan con modificar el estado de UI de un elemento, por ejemplo, el estado de un elemento que se puede expandir, cuando le damos al botón de expandir, la UI puede manejar eso sin necesidad de pasárselo a ningún otro componente. Si se requiere lógica de negocio, entonces sí que deberíamos informar al ViewModel, por ejemplo, refrescar datos en una pantalla. Aquí se muestra cómo diferentes botones son usados para expander un elemento de UI, cómo gestionar los eventos del usuario en los RecyclerViews, que se nos indica que en vez de pasar el ViewModel a RecyclerView, el RecyclerView tenga sus propios eventos a los que se pueden llamar para actualizar. En esto se nos indica que en vez de que el RecyclerView reciba el ViewModel y podamos llamar directamente a las acciones del ViewModel, podemos en el estado tener eventos a los que podemos llamar. Por ejemplo, en la que queramos marcar un elemento de noticias, pues tenemos aquí un evento que automáticamente podrá hacer lo que necesite ya desde la parte del dominio, del ViewModel. Aquí se nos indica que es mala práctica pasar el ViewModel al RecyclerView. Efectivamente, el RecyclerView es un elemento de UI que interactúa con la UI e informa hacia afuera, pero nunca debería gestionar por sí mismo el ViewModel. Aquí tenemos las convenciones de nombres para las funciones de eventos de usuario y cómo manejar los eventos del ViewModel. Las acciones de UI que se originan desde el ViewModel deberían siempre resultar en una actualización de estado para no saltarnos el unidirexional al Dataflow. Por tanto, esos eventos que se solían usar y que hoy en día se siguen usando, que tenemos a lo mejor un componente o un observable de efectos o de acciones que solo se tienen que reproducir una vez, aquí se recomienda que no lo hagamos, que tengamos un estado que lo refleje y si necesitamos que algo no se vuelva a repetir, actualizamos nuevamente el modelo para que esa acción no se vuelva a lanzar. Por tanto, no pienses en qué acciones la UI necesita hacer, sino piensa en cómo esas acciones afectan al estado de UI. Ya luego la UI lo leerá y actualizará en consecuencia. Por ejemplo, el caso de navegar a la home screen cuando el usuario está loggeado, pues la UI reacciona a los cambios en el user login. En el caso de que el usuario esté loggeado, entonces navega y si no, pues pinta la pantalla como corresponda. También consumir eventos puede lanzar actualizaciones de estado, consumir ciertos eventos del ViewModel en la UI puede resultar en otras actualizaciones del estado de UI. Por ejemplo, cuando mostramos mensajes transitivos en la pantalla para dejarle al usuario conocer algo que ha ocurrido. La UI necesita notificar al ViewModel para lanzar otra actualización de estado cuando el mensaje se ha mostrado en la pantalla. De esa forma no se muestra de forma repetitiva. Imaginemos que queremos mostrar un snackbar que dice que la red no está disponible. Cuando ese snackbar desaparezca, tenemos que informar al ViewModel que modifique el estado para que ese snackbar ya no se vuelva a mostrar porque si no si rotáramos la pantalla por ejemplo el snackbar no nos volvería a aparecer. El ViewModel no necesita saber cómo la UI está mostrando el mensaje en la pantalla. Solo necesita saber que hay un mensaje de usuario que necesita mostrarse y que una vez que el mensaje se ha mostrado la UI notifica para causar otra actualización de estado. Si piensas que algún evento de UI no puede ser solucionado con estados de actualización necesitarías reconsiderar cómo los datos fluyen en tu aplicación. Considerar los siguientes principios. Cada clase debería hacer de lo que es responsable y no más. Piensa cómo se origina el evento. Si tienes varios consumidores y estás preocupado acerca de que el evento se ha consumido múltiples veces necesitas reconsiderar tu arquitectura de aplicación. Esto la verdad que es un detalle un poco borroso y un poco complicado de llegar a gestionar en todos los casos pero bueno es lo que se nos recomienda desde Google y deberíamos plantearnos si podemos hacerlo todo sin necesidad de usar esos efectos que usábamos antes como los single live data o los channels que utilizamos para comunicarnos con la UI porque esos elementos están rompiendo el unidireccional data flow. Y por último que pienses cuando el estado necesita ser consumido. Aquí nos indica lo que hablábamos que en algunas aplicaciones puedes haber visto los view models siendo expuestos a la UI usando los channels otros strings reactivos estas soluciones realmente requieren algunos workarounds como envolver el evento para garantizar que los eventos no son perdidos y que solo son consumidos una vez. Y que se requieran estos workarounds es una indicación de que hay un problema con estas aproximaciones. El problema de exponer estos eventos desde el view model es que va en contra del state down events app del principio del state down es events app del unidireccional data flow lo que os comentaba anteriormente. Si te encuentras en esta situación reconsidera cómo hacerlo con un estado como se ha visto en toda esta página. Volvemos entonces ya hemos visto la parte de la capa de UI y vamos a pasar a la sección de la capa de dominio. La capa de dominio es la capa que nos indicaban que era algo opcional y que nos permite encapsular lógica compleja o lógica simple pero que queramos reutilizar entre varios view models. Bueno, la ventaja es que tiene que evita duplicación de código que mejora la legibilidad la atestabilidad y que evita que se creen grandes clases de código permitiendo dividir las responsabilidades. En cuanto a las convenciones de nombres pues como esta capa es la que genera los casos de uso pues el verbo en presente más un nombre o lo que hace esto es opcional más el caso de uso pues formatear fecha caso de uso de formatear fecha caso de uso de hacer el logout del usuario etc. En cuanto a las dependencias en una típica aplicación en una arquitectura de aplicación el caso de uso está entre el view model y el repositorio y por tanto las dependencias que va a tener es hacia los repositorios principalmente. Además un caso de uso puede utilizar otros casos de uso para reutilizar esa lógica de la que hablamos entonces pueden tener como dependencias también casos de uso por tanto las dependencias las vemos aquí más representadas puede tener dependencias en la propia capa del dominio o hacia la capa de datos para llamar a esos casos de uso podemos utilizar el operador invoke en coldin para que luego cuando lo llamemos directamente podamos llamarlo pasándole paréntesis como si fuera una función ya que todos los casos de uso tienen la misma estructura de llamada con la función invoke pues simplemente podemos hacerlo así ya que no nos aporta mucha información extra esa llamada los casos de uso no tienen ciclo de vida sino que están escopeados en el ámbito de la clase que los llama por tanto cuando los llamamos si los llamamos desde una corrutina pues cuando acaba el scope de corrutina pues también el caso de uso se dejaría de tener utilidad en ese punto en cuanto al threading como habíamos dicho que los casos de uso al estar en la capa de dominio deben ser seguros frente al main es decir que si los llamamos desde main desde el hilo main no nos provoque ninguna excepción porque estamos en el hilo que no corresponde deben ser seguros llamándolos desde el hilo principal vamos si las clases de los casos de uso realizan tareas largas entonces son responsables de mover esa lógica al hilo correspondiente sin embargo antes de hacer esto revisa si esas operaciones bloqueantes estarían mejor posicionadas en otras capas de la jerarquía normalmente las computaciones complejas ocurren en la capa de datos para permitir esa reusabilidad o ese cacheo por ejemplo una operación intensiva en recursos en una lista grande está mejor en la capa de datos que en la capa de dominio si el resultado necesita ser cacheado para ser reutilizado en múltiples pantallas de la aplicación es decir que te plantees mover eso a las capas en las que sea necesario para que al reutilizarlo no tengamos que repetir esa lógica en todos los sitios que lo utilicen esto también es debatible y se pueden tomar distintas posiciones con respecto a esto hay gente que en los bimodes directamente siempre cambia de hilo para asegurarse de que lo que se haga independientemente de cómo sea cambiar de dispatcher en este caso de las corrutinas independientemente de lo que ocurra pues que ocurra de forma segura y hay gente que prefiere delegar todo eso a otras capas en este aspecto ambas posiciones son lógicas tienen sentido y cada uno puede tomar la que quiera en cada caso a mí la que propone Google me parece bastante razonable las tareas típicas que suelen realizar en esta capa por ejemplo sería tener lógica de negocio simple y reutilizable deberías encapsular esa lógica en casos de uso que se pueden reutilizar por ejemplo el format date use case también nos permite combinar repositorios un caso de uso puede tirar de varios repositorios y utilizar los datos de ambos para mezclarlos en un único tipo de datos que luego se envía a la UI aquí tenemos un pequeño ejemplo y aquí también nos indica que aparte de la UI también puede ser utilizado por otras clases como servicios la clase application etcétera es decir que no centremos los casos de uso exclusivamente en acciones generadas desde la UI en cuanto al testing al ser normalmente clases escritas en coldin puro podemos testearlo igual que testeamos cualquier otra clase y por último pasaríamos a la capa de datos que es la que contiene los datos de aplicación y la lógica de negocio ya hemos visto que la lógica puede ser derivada a la capa de dominio en el caso de que la tengamos esta separación de responsabilidades permite a la capa de datos ser usada en múltiples pantallas en cuanto a la arquitectura normalmente está gestionada por repositorios y data sources los repositorios al final son un conjunto de fuentes de datos donde también se va a gestionar los cambios en los datos resolver conflictos entre múltiples fuentes de datos abstraer las fuentes de datos del resto de la aplicación y pueden contener lógica de negocio que gestione toda esa interacción con los datos cada fuente de datos debería tener la responsabilidad de trabajar solo con una fuente de datos es decir cada data source que al traducirlo suenan los dos igual pues cada data source solo tendría que tener una fuente de datos que puede ser un archivo una red esto ya lo hemos visto anteriormente otras capas en la jerarquía nunca deberían tener acceso a los datos directamente los puntos de entrada a la capa de datos son siempre las clases repositorio las clases de stateholder o de los casos de uso nunca deberían tener acceso directo a los data sources sino que interactuarían con los repositorios los datos expuestos por esta capa deberían ser inmutables para que no puedan ser toqueteados por otras clases y por tanto ponen en riesgo sus valores con un estado inconsistente por tanto los repositorios toman data sources como dependencias por ejemplo un remove data source y un local data source esto normalmente en una arquitectura clean de las que realmente nos aislamos de los factores externos no sé si lo contarán aquí luego a lo mejor lo cuentan estas estas dos clases deberían ser en realidad interfaces para que luego podamos invertir las dependencias y por tanto tratar con clases que sí que puedan tener acceso al framework sin necesidad de conocer nada del framework de Android el framework de Android me refiero en particular pero podría ser cualquier librería de terceros por otro lado se nos indica que las clases en la capa de datos generalmente exponen funciones para realizar acciones como crear leer actualizar y borrar que se denominan one shot operations operaciones de un único tiro que realizan una única acción y que nos dice que la capa de datos debería exponer lo siguiente para estos estos casos las one shot operations que pueden ser funciones suspendidas en coldin y para java pues bueno existen otras opciones como rx java y ser notificados de los cambios de datos a lo largo del tiempo esta capa entonces en vez de ofrecer funciones suspendidas podría ofrecer flows observables o flowables cualquier tipo de elemento que permite ser observado por si algo se modifica no tener que estar haciendo peticiones activas todo el tiempo sino que ya se nos informa automáticamente mediante estos observables con respecto a las convenciones de nombres pues el tipo de datos más el repositorio y lo mismo con datasource el tipo de dato más el tipo de fuente en el caso de que sea necesario más el datasource pues news remote datasource news local datasource esto es un poco lo que hemos ido contando durante todos los años yo en arquitect coders lo trato exactamente igual en cuanto a naming en cuanto a estructura es un poco lo que toda la comunidad ha estado adoptando durante este tiempo pues lo han resumido aquí en estas guías así que probablemente si ya llevas tiempo trabajando con android y has aprendido sobre arquitecturas nada de esto te resulte muy extraño también se indica que no se nombren los datasources basados en detalles de implementación como ser preferences o datastore etcétera porque eso podría cambiar en el futuro por otro lado podemos tener múltiples niveles de repositorios puede haber repositorios que utilicen otros repositorios eso es totalmente válido y puede tener sentido en muchos casos cuando te queramos mergear datos de distintos repositorios es importante que el repositorio solo tenga una única fuente de verdad o source of truth de tal forma que no pueda haber conflictos entre distintas fuentes de verdad normalmente si queremos utilizar un soporte offline first es decir que tengamos datos incluso aunque estemos en offline pues una fuente de datos local será mucho más interesante como una base de datos en cuanto a threading ya lo hemos visto en la capa de dominio pues estas clases deberían ser responsables de mover la ejecución al hilo en el que corresponda esto con corrutinas y sus dispatches es súper sencillo de hacer y con respecto al life cycle estas clases permanecerán en memoria tanto tiempo como sean alcanzables por la raíz del recolector de basuras es decir siempre que otra clase lo referencia pues estas clases seguirán existiendo si la responsabilidad de la clase es crucial durante toda la aplicación pues la podemos referenciar desde la el application si no pues a lo mejor puede ser desde un activity desde un caso de uso lo que tenga sentido en cuanto a la representación de los modelos de negocio pues las data clases vuelven a ser las más interesantes para hacer esto y podemos querer exponer solo una parte de esto hacia afuera y por tanto igual no es necesario exponer todos los datos si no los necesitamos es interesante que cada propia fuente de datos seguramente tendrá su propio modelo y lo suyo es que al final tengamos un modelo general que sea el que se utilice en el resto de aplicación y que no dependa de esas fuentes de datos externos y aquí te dice porque es interesante separar esas clases de modelos porque provee mejor separación de responsabilidades ahorra memoria reduciendo solo a los datos que es necesario adapta los tipos de datos externos a nuestra aplicación etc. los tipos de operaciones de datos que tenemos que podemos tener pueden ser orientados a UI solo son relevantes cuando el usuario está en una pantalla específica y son cancelados cuando se mueve de esa pantalla son normalmente lanzadas desde la capa de UI luego tenemos las operaciones orientadas a aplicación que son relevantes todo el tiempo que la aplicación está abierta si la aplicación es cerrada o el proceso es destruido estas operaciones son canceladas un ejemplo es cachar el resultado de una petición de red para que pueda ser usada siempre que se necesite estas operaciones típicamente seguir en el ciclo de vida de la aplicación y luego operaciones orientadas a negocio que estas operaciones no deben ser canceladas porque deberían sobrevivir la muerte de los procesos para este tipo de operaciones se recomienda utilizar el work manager para que no dependamos de que el sistema nos destruya la aplicación para que esa operación termine en cuanto a la forma de exponer errores las interacciones con los repositorios pueden tener éxito o lanzar una excepción para corrutinas y flows deberíamos utilizar el mecanismo de gestión de errores propio de las corrutinas para errores que se pueden lanzar con funciones suspendidas utilizar try and catch y en los flows usar el operador catch con esta aproximación la capa de UI conseguiría manejar esas excepciones a mí esto realmente me gusta gestionarlo un poco más con un objeto header o un objeto result que nos permita capturar ese error y luego gestionarlo de manera más natural a lo largo de toda la aplicación y en cuanto a tareas comunes que tiene esta capa realizar peticiones a red crear las fuentes de datos no vamos a entrar muy a fondo porque al final todo esto es lo que ya hemos estado hablando crear el repositorio con esas fuentes de datos implementar cacheo de datos en memoria si es necesario cachear los resultados de las peticiones de red que ya puede ser o bien en memoria o a lo mejor almacenarlo en una base de datos aquí nos cuenta un poco que utilizan un mutex para proteger lecturas y escrituras desde diferentes hilos y como hacer como que una operación viva más que la propia pantalla en este caso nos indica que las noticias aunque no se lleguen a cargar se pidan y no se lleguen a cargar en pantalla es interesante que acabe porque luego va a necesitar almacenarlas para luego volver a mostrarlas y para ello el news repository debería recibir un scope como parámetro en su constructor en vez de crear su propio coroutine scope y para ello el repositorio debería usar un coroutine scope que esté enganchado a su ciclo de vida y no al ciclo de vida del componente desde el que se está llamando y para ello en vez de crearlo dentro lo ideal es pasárselo de tal forma que luego se pueda modificar etc. aquí nos explican un poco como hacerlo aquí también otra de las responsabilidades comunes es almacenar y recuperar datos del disco para ello pues nos explican un poco como hacerlo utilizar room como la fuente de datos también se puede utilizar data store como fuente de datos que sería el antiguo share preferences como usar un archivo como una fuente de datos y también se nos explica pues como programar tareas utilizando work manager para que nos podamos hacer esas tareas independientemente de si nuestra aplicación está lanzada o no bueno aquí no vamos a entrar en cómo se utiliza un work manager pero lo tenemos bastante explicado y por último se habla de testing y nuevamente pues se explica que con la inyección de dependencias pues se nos va a ayudar a testear mejor nuestra aplicación que para las clases pequeñas vamos para esos test unitarios se pueden utilizar lo que ya conocemos de la guía general de testing podéis ir a echarle un vistazo si os interesa se pueden usar objetos reales cuando se necesiten y hacer fakes de cualquier dependencia que vaya hacia fuentes externas como leer de un archivo o leer de red y también se pueden hacer test de integración con esos test cuando acceden a fuentes externas pues son pueden ser test menos deterministas y por tanto se recomienda que se ejecuten esos test en un entorno controlado run permite crear bases de datos en memoria que se pueden controlar totalmente en los test y para red se puede utilizar wire mock como web server para hacer fakes de HTTP y HTTPS y verificar que las llamadas son hechas como se espera y con esto hacemos un repaso completo a toda la arquitectura y a todas las recomendaciones que nos hacen desde Google como ves hay muchas cosas que ya seguramente tenías en mente si has estudiado sobre arquitecturas anteriormente y que se introducen algunas ideas nuevas como el unidireccional data flow el que los eventos hacia la UI no hagamos eventos únicos porque eso rompe en el unidireccional data flow sino que utilicemos el propio estado para lanzar esos eventos luego desde la UI y un poco como todo esto encaja con nuevas tecnologías como Jetpack Compose y como gestionar cada una del resto de las capas de una forma muy sencilla obviamente esto es para tener una base sobre la que partir y luego si queremos hacer cosas más complejas pues ya podemos plantearnos temas como la clean architecture para entender mejor conceptos que son muy importantes dentro de una arquitectura como la inversión de control inversión de dependencias y todo eso que si ya conocías anteriormente pues seguramente te suene y si no te recomiendo que una vez que hayas asentado todo lo que has visto aquí pues entres en ello más a fondo también mañana vamos a tener un directo con Manuel Vivo hablando de todo esto él fue uno de los creadores de esta guía y vamos a estar hablando con él resolviendo todas las dudas que tengas te lo dejo por aquí si llegas a tiempo lo podrás ver mañana en directo y si no tendrás ahí la repetición para ver todo lo que hablamos con él cualquier otra duda o sugerencia sobre este tipo de contenido déjamelo en los comentarios y por supuesto como siempre haz clic en la campanita dale like si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente un abrazo